Cómo funciona toda la percusión del ensamble y conocerlo muy bien, saber la diferencia entre la clave 2-3, la clave 3-2, qué hace la cáscara en la 2-3 y en la 3-2, cuál es la diferencia y meterse esas rítmicas en la cabeza, porque estoy convencido que las rítmicas que hace el piano lo que hace es responder a las rítmicas del resto, entonces si uno no conoce el resto no sabe a qué responder Muy bien, ¿quiénes han sido sus influencias pianísticas con relación a esta música? Muchísimo Rubén González, sobre todo más en la parte improvisativa, yo lo aprendí mucho Transcribiendo Sí, transcribiendo, el primer disco de Rubén González pues cuando se hizo famoso ya con el Buena Vista solo Transcribí muchos solos de ahí, muchos Digamos, para la parte salsera, sobre todo yo diría que a Rubén González le aprendí Algunas cosas de los Bambán, algún par de tumbados del Pupi y Pedroso También transcribí algunos solos de, ¿cómo se llama? el que tocaba con Joy Chelito de Castillo De Chelito, como unos 4 o 5 solos de Chelito, pues empezando por el de la rebelión Es que ese es un clásico, y tiene muchos recursos que son muy comunes en esta música Entonces, transcribí algunos de esos solos para mí fueron claves Creo que empecé con Chelito de Castro Y después cogí a Rubén González y para mí eso fue una gran enseñanza Muy bien, ¿usted cómo considera lograr un nivel profesional? O sea, un buen nivel para la interpretación de los tumbados ¿Cómo alguien podría adquirir un nivel aceptable o bueno o profesional para adquirir? ¿Cómo sería? Pues, ya he dicho algunas cosas Entender muy bien la parte de ritmo percusiva Eso hay que entenderlo porque si no, uno no puede inventarse tumbado Si uno no sabe en qué clave va Lo primero es entender la parte de ritmo percusiva Tener mucho repertorio tumbado, o sea, transcribir y saber El estilo de la salsa romántica, por ejemplo El estilo cubano, el estilo puertorriqueño Tener mucho repertorio Tocar mucho sobre grabaciones Encima de las grabaciones Porque una cosa es tocar con uno solito en su casa o con un metrónomo Pero ya con el grupo completo es otra experiencia Y luego empezar a tocar con grupos Hay que tocar en vivo con Armar su propio grupo O tocar con gente que tenga nivel Yo creo que eso es Es como el camino En su concepto, ¿cuáles serían los elementos Tanto técnicos como teóricos Que se requieren para alcanzar una buena interpretación de los tumbados? O sea, ¿cuáles serían los elementos Tanto técnicos como teóricos? Bueno, conocimiento de acordes ¿Básicos serían como cuáles? Pues acordes mayores, menores, disminuidos, aumentados Ok, las especies de los acordes Supongo que en todas las inversiones Muy importante conocimiento de las inversiones En esta música es De lo trea y con todas las inversiones Y por lo menos los acordes con séptima Sobre todo los que tienen la séptima abajo Este tipo de conducciones Es súper clave Esa conducción es la mamaja de las conducciones en esta música Esa forma de conducción de séptimas es muy clara Y las triadas en todas las inversiones Y cómo conducir Ya uno de ahí para adelante puede meter muchas más cosas Y más influencias de aceras Pero si uno maneja las triadas Y esa disposición de acordes con séptima Resuelve Muy bien Y ahora con relación a los elementos técnicos Un pianista ¿Qué tendría que tener? Digamos manejar lo que son esas escalas Arpegios Eso en cuanto a lo técnico ¿Qué otra cosa? ¿Qué elementos técnicos? Digamos de la pianística Es muy importante la independencia de las dos manos De la derecha y de la izquierda Ok, contrapundístico Yo creo que para un pianista salsero Es clave aprender a tumbar en la derecha Y hacer el bajo en la izquierda Eso también es un elemento Que lo ayuda a uno a amarrar mucho con el grupo A entender esa rítmica ¿Será indispensable o necesario Que un pianista para tocar esta música Tenga formación clásica o de música Tenga que tener, digamos, formación erudita O conocer obras de repertorio? No, para nada Porque la historia nos ha mostrado que no es necesario Hay muchos pianistas que no Hoy en día cada vez más gente lo hace Pero no es necesario de ninguna manera ¿Pero qué elementos mínimos técnicos tendría que tener un pianista? Entonces, como para arrancar a tocar técnicos O sea, si estudiar Hanon Bueno ¿Qué? ¿O ya arrancar de una? Yo creo que puedo arrancar de una Cada persona es muy diferente Pero yo he visto gente empezar a tumbar Sin haber visto una clase de piano en la vida Incluso solo mirando Empiezan a tumbar desde que tengan un mínimo de Mucho ritmo Y hay personas que tienen como intuitivamente Una aproximación adecuada al instrumento Yo les recomiendo la técnica Sobre todo a las personas que Aproximación inicial al instrumento no es adecuada Que ponen las manos, se tensionan O les duele algún dedo ¿Sí? Ese tipo de personas Les recomiendo empezar a ver técnicas Pero hay personas que Que intuitivamente, digamos Ubican las manos Con naturalidad Sin tensiones Esas personas yo les digo Arranque a tumbar Muy bien Vamos a suponer que llegó un estudiante aquí De cualquier población del país De por acá De Chochías Donde sea Viene donde el profesor Ochoa Le dice Maestro, yo quiero que usted me dé mi primera clase De tumbados ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la primera clase? ¿Cómo sería la? La primera clase Yo no la trabajaría con el piano Yo haría lo que te dije ahorita Coger la clave Y empezar a cantar En la cáscara La contracampana La campana El güiro La conga A cantar los tumbados de pronto Pero marcando siempre la clave O sea, primero haría un trabajo rítmico Intensivo Y después pasaría allá al piano A hacer quizás algo como el dominante de ahora Como Haciendo el bajo la mano izquierda No Con los dos manos Dos manos Las mismas figuraciones Sí Dos manos Mismas figuraciones En región dominante Sí, esa es una manera de empezar Ah, muy bien Sobre todo para las personas que no tienen Conocimiento Conocimiento Ni siquiera oído Porque hay personas que ya oído Tienen Saben para dónde va la música Y no puede avanzar mucho Pero hay personas que no han oído casi la música Y hay que empezar Muy bien Posteriormente de eso Digamos ¿Dónde? ¿Qué seguiría? Posteriormente me iría para un primero quinto Eso Esto Yo No puedo decir que Lo he visto Un par de veces bien Asistiendo a los festivales Petronio Álvarez En las parrandas que se hacen Por la noche En los hoteles A veces llevan teclados Y eso es primero quinto Toda la noche Únicamente primero quinto Y he visto gente Que sin haber tocado nunca piano Dicen Déjenme tocar Y tocan Porque hacen cosas como Sería con esa rítmica Puede ser algo así parecido Pues esto Lo estoy pensando un poco más En el sentido de Petronio Álvarez Algo más Más colombiano Sí, pero Bueno, salcero Ok, ahora Sobre todo por la rítmica Es coger el montuno De primero, cuarto Quinto, cuarto Ese es uno con el que suelo comenzar Muy bien ¿Su formación pianística Ha sido de manera autodidacta O académica? Ambas Muy bien ¿Cómo aprendió a tocar el piano En la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? Para la salsa Sí fui autodidacta Busqué unos poquitos libros que encontré Pues digamos que encontré uno en la época O aún hoy en día hay poquitos métodos de tumbar ¿Como cuáles? Me acuerdo ahorita uno de un tipo No me acuerdo el nombre Pero era un alemán Ya con eso debes saber Ya, ya tenemos Un alemán que eso ya es como muy simpático Sí, sí Un alemán tiene un libro por ahí Me acuerdo de Carlos Campos Carlos Campos, sí De esos dos me acuerdo Sobre todo el alemán Me lo estudié Me lo estudié completo No es muy largo Cortico Y de resto transcribir Ah, transcribir Sacar tumbados a oído ¿De oído? De oído Sí, igual Pero tanto auditivo Como escribirlo Transcribirlo Escribí algunos Sí, sí Yo he escrito varios tumbados Yo no sé si te mostraré Yo tengo una página De un Google site por ahí Con un montón de tumbados De timba Y de salsa Y así Transcribía mucho Sí Mucho de oreja A oreja Muy bien ¿Qué problemas encontró En su proceso de aprendizaje Del piano Aplicado a la interpretación De los tumbados en la salsa? ¿Qué problemas encontró? Pues digamos que En el caso mío Tuve la ventaja De que cuando Me acerqué a transcribir Ya tenía una formación musical Tal Que me permitía Poder sacar Tumbados a oído Que no es fácil ¿Cierto? Si uno apenas Aprendiendo música Se pusiera a sacar Tumbados a oído Pues queda muy complicado Entonces por ese lado Estuvo chévere Lo que me costó mucho Fue el ritmo La parte rítmica Para mí siempre fue Como el talón de Aquiles Digamos El punto débil ¿Con respecto a la clave O la rítmica La síncopa? La síncopa Sí Mantener el pulso Yo creo que es que además Hice el proceso mal hecho Porque yo empecé a tocar Esa música fue con timba Entonces yo los primeros Tumbados que empecé a oír Fueron de NG La Banda Y como yo nunca había oído Salsa Juicioso en la vida Jamás Lo primero que me encuentro Es un cassette De NG La Banda Directo desde el patio De mi casa Y llama el disco Y empieza con Papá Changó Y yo fui a sacar Ese tumbado Y yo ni siquiera Sabía cuál era el pulso ¿Dónde estaba El tiempo fuerte? Entonces esos tumbados Timberos que son tan Sincopados Al principio Eran un lío Para mí Lo chistoso fue que Cuando empecé a coger El tiro a eso Después me pasé a tocar Ya montunos Digamos más tradicionales Y eso era fácil Eso resultó fácil Para usted ¿Cómo sería la forma Metodológica De aprender a tocar Montunos En la música latina? ¿Cómo sería la forma Metodológica? Pues como siempre Todo el mundo Me imagino que diría Lo mismo Empezar con tumbados Muy sencillos Una clave Para trabajar Puramente el ritmo Es coger mixolidios Descargas en dominante Entonces cuando uno Coge descargas en dominante Se puede Digamos más o menos Desconcentrar de la parte Hermónica Y concentrarse En la parte rítmica Afincar mucho el ritmo ¿Puedo mostrar? Sí, claro Es decir Tomar un Sol 7 Estamos en el segundo Quintón Sol 7 Suspendido Cuando uno hace eso Puede empezar a pensar En el ritmo Y no tanto Y desconcentrarse Un poquito De la parte armónica Digamos No hay que pensar En progresiones ¿No? Cuantos Tres acordes Cinco acordes Que la parte B Que modulo No, se queda uno ahí Sol 7 un rato Y puede empezar A pulir el ritmo O sea que entonces Metológicamente En su concepto La forma de aprender A tocar esto Es tomando una sección De dominante De quinto De cualquier mixolidio Y aplicar lo que es La rítmica Del tumbado Sí Sin necesidad de hacer Primero, quinto, cuarto Eso En un principio Exactamente Eso es una aproximación Que puede funcionar ¿Ese concepto De dónde lo tomó? No, no Yo La experiencia propia Porque yo tenía Muchos problemas rítmicos Entonces Cuando cogí un mixolidio Como que ahí empecé A soltarme rítmicamente Otra cosa que sí Es muy 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 clave De pronto incluso Antes de empezar a tumbar Es aprender Para mí fue muy clave Aprender Todas las rítmicas De la base Salsera Digamos Convencional Que hace la conga La base ritmo percusiva Que hace la cáscara Que hace la contracapana Campana Y la clave Y aprender a cantar Todos esos patrones Sobre la clave Aprender a cantar Entonces Recomendación Para un pianista Debe conocer elementos Ritmo percusivos Indispensable Y Vamos a ver